El próximo 14 de mayo la Asamblea Nacional renovará autoridades así como la conformación de las comisiones especializadas. En el caso de la presidencia del Legislativo, Virgilio Saquicela aspira a la reelección. Se han iniciado los diálogos respecto del cambio de autoridades y en efecto hay que decirlo hay un grupo importante de legisladores que fluctúan alrededor de los 27, 28 legisladores que han dialogado conmigo y han pedido la posibilidad de que estemos en los dos años siguientes. En la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero también se mencionan otros nombres, por ejemplo desde la bancada de UNES, la más numerosa con 47 asambleístas. Se considera a la actual vicepresidenta del Legislativo, Marcelo Holguín, pero también a Esther Cuesta. La fecha de elección de las nuevas autoridades coincide con la votación final en el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Es un escenario crucial y trascendental y horizontal y transversal al debate político. De hecho, siempre lo dijimos, puede ser algo negativo como puede ser una oportunidad precisamente dentro de esta coyuntura política. Vilma Andrade de la Izquierda Democrática también es una opción. Aunque esta organización política está dividida, solo contaría con el respaldo de ocho asambleístas. Es viable, pienso igual personalmente, de que ha venido haciendo un excelente trabajo. La reestructuración será general, de modo que ninguna de las comisiones, a no ser que alguna de las bancadas ratifique el nombre de algún legislador para que pudiera presidir o ser miembro de ellas. Según varios legisladores, la bancada que menos apoyo tiene es la de gobierno. Esta nueva mayoría, que es coyuntural, realmente se cae con este juicio político que ya está caído. Y lo que va a existir es una nueva recomposición en la Asamblea Nacional para el segundo y los dos últimos periodos que están por venir, a menos de que exista la muerte. Está muy desestimado el gobierno, que el gobierno está muy golpeado con todo lo que está pasando. Pero, insisto, este es un espacio en el cual se construyen mayorías y tienen todo el derecho de proponer sus candidatos. El independiente Daniel Novoa y el social cristiano Luis Almeida también se han considerado para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.